Música Oh bandera tricolor, resalta mi pabellón, orgullo de la nación, con hazañas de valor Música Eres y serás honor, al patriótico ismeño, porque serás ese sueño Para que los forasteros, en mi suelo canalero, llamándose panameño Música Uuuu, wow, wow Ay hombre Música Wowi Que bien Mayter, Mayter Ahí nos vamos Música Ahí Música María Rosa de Amador, confeccionó la bandera, y en la noche del tres era presentada con valor Música El gran Manuel Amador, esa noche colosal, puso la parte final, a nuestra separación, y mostró a la nación, la bandera nacional Música 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 Siempre será recordada, siempre será recordada, aquella noche final, cuando de forma jovial, en la mañana del cuatro, se presenta cual teatro, la bandera nacional Música 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 Música